Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirado y perdido vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdido Vendiendo tu vida Y yo muy contenta Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que no se te olvide Que la vida da muchas vueltas Y que bonito Es el karma No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviría agradecida Si en estos momentos Te lleva a la muerte Y a la muerte Y a la muerte Y a la muerte Hoy te encuentras perdido Vendiendo tu vida Y yo muy contenta Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y tú Y que de repente Si en estos momentos Me hagan Y yo muy contenta Y yo muy contenta Y yo de repente Y yo me hegan Y yo me hegan Y yo me hegan Gracias.